Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición del NASA Space App Challenge aquí en Mendoza, organizado por Mars Society de Argentina. Y les traigo un pequeño video para enseñarles cómo formar los equipos en la página web y empezar a cargar los proyectos para que quede todo registrado en esta página, que es la página oficial del evento, spaceappchallenge.org. Tienen que saber que a partir de ahora, esta página es la que van a usar, porque acá se forma el equipo, acá se cargan los proyectos, acá está toda la información. Primero que nada tienen que registrarse quienes no lo hayan hecho, es lo mismo de siempre, un correo, un usuario, verificar el correo. Y después se tienen que loggear con ese mismo usuario. Por ejemplo, acá yo creé un usuario para hacer algunas pruebas. Y perfecto. Una vez que inician sesión, les aparece esta página. Lo primero que tienen que hacer es registrarse en el evento de Mendoza. Quienes ya lo hayan hecho, acá les va a aparecer Mendoza. Y quien no, les va a aparecer así tal cual, no registrado en ningún evento, le dan a registrar, buscan en la barra Mendoza y seleccionan. Le dan clic y seleccionan. Y ya quedan registrados en el evento de Mendoza. Bien. Ahora, para formar los equipos, recuerden que cada equipo tiene que enfrentar un desafío, uno de los 25 desafíos que la NASA propone. Para formar el equipo, uno de los miembros tiene que crear el equipo y compartir un código que se genera para que el resto del equipo después se pueda unir a ese mismo equipo creado en la página. Entonces, uno de cada equipo tiene que hacer lo siguiente. Primero, en la parte de desafíos, tiene que elegir el desafío. Acá están divididos por categorías. Recuerden que en la página web de Mars Society están también traducidos al español todos. La página es argentina.marssociety.org. Y en esta sección entran a los desafíos de este año, que también están divididos por las categorías, las mismas. Y cuando encuentran el desafío que más o menos les gusta por la introducción, pueden ir a leer más. Y está todo el desafío completo, tal cual en la página oficial, pero traducido al español. Entonces, volviendo a la página de Space Apps. Eligen algún desafío que quieran enfrentar. Por ejemplo, acá, no sé, el lado artístico de la luna. Y van a encontrar, con toda la descripción, que como ya les dije, está en español en nuestra página. Van a encontrar acá un chat. Este es el primer año que se utiliza. Así que, como dice acá, es para compartir ideas, recursos, hacer preguntas a expertos de la NASA. Así que pruébenlo y nos dicen qué tal funciona. Para crear el equipo, este miembro, este participante del equipo que va a crearlo, tiene que ir a la pestaña Teams. Y apretar donde dice Start a Team. Para crearlo. Les va a pedir un nombre, por ejemplo, no sé, Equipo 1. Ahí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Les va a pedir un lema, un lema del equipo. Una frase que los represente. No sé, en este caso, Equipo de Prueba, suficiente. Y bueno, una foto también se les va a pedir. Alguna foto que represente al equipo. Puede ser un logo, lo que sea. No sé, acá voy a buscar alguna foto. Esta de los Roberts de Marte. Y le dan a Crear Equipo. Bien. Entonces, esta persona que creó el equipo, obviamente ya es parte del equipo que creó. Y al crear el equipo, se crea esta página, que pertenece al propio equipo. Esta página tiene tres pestañas. La página Updates, donde ustedes pueden ir cargando las cosas que vayan haciendo. Si quieren ir compartiendo información, experiencia, lo que quieran. Pueden ir cargándolo ahí. Tienen la opción para cargar textos, fotos, códigos, lo que sea. Tienen toda la libertad de hacerlo. Lo que sí les pedimos es que lo hagan en inglés. Esto es para que esto siga siendo bastante internacional. Y cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda entrar y leer sobre el proyecto que están trabajando ustedes. Así que, bueno, esta sección es para poder ir poniendo actualizaciones. Después, la pestaña de proyecto. Que en cualquier momento se va a habilitar el botón para editarla. Porque acá no lo estoy viendo. Se trata de el proyecto final. Acá ustedes tienen que poner el proyecto ya terminado. Algunos me han preguntado sobre qué estructura hay que utilizar, cómo cargarlo. Para eso los invito a ver proyectos de otros equipos de otros años. Podemos ir, por ejemplo, acá a la página del logo. Lo voy a abrir en otra pestaña. Y si van al fondo, acá están todos los equipos ganadores del año pasado. Y más abajo están todas las ediciones del Space Action. Con todos sus equipos hay cientos y cientos de proyectos que pueden ver. Pueden tomar como inspiración, pueden ver cómo hicieron. Yo siempre digo que por ahí vean a los ganadores que sabemos que podemos tomar como referencia para ver los formatos que utilizaron. Por ejemplo, estos del medio de acá son los chicos de Rosario que ganaron el año pasado. Y si entramos a su proyecto, podemos ver más o menos cómo hicieron el formato. Acá ya pusieron todo en inglés, perfecto. Pusieron un poco sobre su equipo. Explicaron lo más detalladamente posible el proyecto, hasta dónde lo terminaron. Si ustedes piensan que se puede seguir desarrollando, también lo ponen acá. Cómo harían para seguir trabajando en el equipo. Lo que ustedes quieran para que quede lo más completo posible. Algo que es muy importante, como este evento se basa en la filosofía de Open Source. Tienen que compartir todos los programas que hagan, los software, la documentación. Todo tiene que ser de libre acceso. Ya sea que lo suban acá o que lo suban a otra página como GitHub o GitLab. Y compartir el enlace y que obviamente esté público para que cualquiera lo pueda ver. Y por último, poner las fuentes de información que utilizaron. Que esto hace que sirva muchísimo y le da mucha más credibilidad también al proyecto. Por ejemplo, en este caso los chicos en Updates pusieron muy poco, casi nada. Por lo que demuestra que es a criterio de cada equipo si quieren ir poniendo cosas, si quieren ir compartiendo sus cosas. Si no quieren no hay problema, eso lo deciden ustedes. Así que vamos a cerrar esta pestaña. Bien, y la última pestaña es la de miembros. En la cual permite, en este botón, editar toda la información del grupo. Acá van a poder ver a los miembros del equipo. Acá pueden abandonarlos si quieren. Y bueno, acá tienen el código de invitación. Con este código, este es lo que tienen que compartirle al resto del equipo. Para que puedan unirse. Que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Entonces, copio el equipo. Y voy a abrir otra pestaña para hacer de cuenta que soy otra persona ahora. Otro que quiere unirse a ese equipo. También me registro si no me he registrado. Me logueo. Esta vez lo voy a hacer con mi cuenta. Y me va a aparecer esta misma página. Si ya está enregistrado va a aparecer acá Mendoza. En este caso lo voy a volver a hacer para esta cuenta. Ahí está Mendoza. Y listo, registrado. Y bien, como el equipo ya está creado. Lo que voy a hacer es ir a la página de Mendoza. Que también pueden ver acá en enlace como es para ir directamente. Esta página, para quienes no la han visto, tiene la misma información que las demás. La única diferencia es que habla un poco de los horarios acá en el fondo. Pero no es nada muy relevante. Y bueno, al fondo de todo van a estar todos los equipos que se creen. A medida que se vayan creando van a ir apareciendo acá todos los equipos. Y ustedes tienen que buscar el equipo al cual se quieren unir. Entonces, entran al equipo. Y van a ver que la página es muy parecida a lo que vimos recién. Pero claro, como no somos parte del equipo. Solo podemos ver lo que ese equipo ha publicado. No hay nada en Updates. No hay nada en Projects. Y para unirnos vamos a la pestaña Miembros. Y le damos a Unirnos al equipo. Y acá tenemos que pegar el código que nos pasó la persona que creó el equipo. Una vez que lo pegamos, le damos a Unirnos. Y pum, listo. Ya somos parte del equipo. Podemos poner Updates. Entonces, cuando se habilite esto vamos a poder ir cargando el proyecto. Recuerden que va en inglés. Y van a poder compartir el código también a los que todavía no se hayan podido unir al proyecto. Eso es básicamente todo. Se van a ir creando todos los equipos en la página de Mendoza. Los van a poder ver a todos. Cualquier duda nos consultan. Cualquier problema también. Mañana vamos a estar, mañana viernes, desde las 9 de la mañana. Para asistirlos en todo lo que haga falta. Pero bueno, quería compartirles este video para que ya puedan ir arrancando. Y puedan ir trabajando en sus proyectos. Eso es todo por ahora. Y bueno, que disfruten de este evento. De este concurso. Disfruten de esta experiencia. Y pásenla lo mejor posible. Nos vemos.